El judo antioqueño con representación vellanita sigue dejando en alto el nombre del departamento y se espera por supuesto que el del país. Luego de darse a conocer el listado de los seleccionados por la Federación Colombiana de Judo para representar al país en el Campeonato Suramericano y la Copa Panamericana de la Disciplina, que se realizarán en Cuenca, Ecuador, del 17 al 20 de agosto, allí entre los convocados aparece el nombre de Keila Vásquez, quien acompañada por los antioqueños Juan Pablo Hernández y Juan Pablo Restrepo esperan alcanzar la preciada dorada en nombre de la tricolor en ambos torneos internacionales. Mi mayor objetivo es quedar campeona suramericana, pues el año pasado quedé subcampeona en esta misma categoría y en esta misma división de peso. Yo hoy con muy buenas expectativas, ya que he entrenado muy duro y he tenido muy buena preparación y este año ha sido un año de muchos torneos y muchas competencias, tanto nacionales e internacionales. Keila, al igual que varios de sus compañeros, se encuentra en busca de patrocinio para poder participar en el Campeonato Suramericano y la Copa Panamericana en Ecuador, ya que necesitan cubrir los gastos de la inscripción a la competencia, hospedaje y alimentación, debido a que la federación y la liga solo costearán los pagos de los tiquetes de viaje y el seguro médico. La Avellanita, que lleva cinco años practicando judo, suma alrededor de 70 medallas obtenidas en múltiples campeonatos nacionales, así como un oro suramericano, dos platas y siete bronces alcanzados en competencias continentales. Muchas de las rivales que van a este, que estuvieron en el Panamericano van al suramericano y yo creo que pelear con ellas y tener ese nivel pues que ellas tienen es muy bueno porque le ayuda a uno a crecer y a mejorar los errores. Se espera que tanto la empresa privada como las entidades públicas y gubernamentales se unan y apoyen a este talento del deporte antioqueño que aspira a convertirse en un referente del judo para participar más adelante en unas justas olímpicas. Gracias.